Saludamos y le brindamos un fuerte aplauso a nuestro querido doctor, especialista en esta materia. ¿Qué me dijo, Fernando, que ya podés ir gastando a cuenta con el aumento que le dan ahora los sueldos de las jubilaciones nacionales a nuestros abuelos? Claro. Me dijo que ahora con semejante incremento podemos ir haciendo, no sé, un viaje a Europa. ¿A dónde podremos ir, querido doctor? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Bien? No, no sé. No sé si vas a llegar tan lejos. Europa al 1500, intersección Europa y casi España, aquí en Paraná. ¿No? ¿Podría pasar el túnel, por lo menos? ¿Cómo estás doctor? Ahí podés estar. Para cargar la sube capaz que alcance. Menos mal que nos reímos, Dios querido. Bueno, ¿a cuánto se van los multimillonarios de nuestros jubilados? Bueno, te cuento, te cuento. Bueno, ahora en junio los jubilados van a cobrar el aumento trimestral, que les corresponde por ley, acuérdate que son cuatro aumentos al año. Ahora les toca en junio, luego en septiembre. Y el aumento va a ser del 20,92%. Ese es el porcentaje que arroja el cálculo de la fórmula que establece la ley de movilidad, que toma en cuenta la variación de la recaudación y la variación de los salarios. Arroja un 20,92%. Con lo cual, los valores quedarían en la mínima, que hoy está en 58.000 pesos, se va a ir a 70.938. Eso va a ser la prestación mínima para jubilados y pensionados nacionales. Manteca al techo. Sí, ni hablar. Sí. Pero van a tener un bono que se va a pagar en junio, en julio y en agosto, que va a ser de 15.000, de 17.000 y de 20.000 pesos respectivamente. O sea que en estos tres meses se cobraría 87 lucas, 90 y pico y por ahí. 85, 85 más el aguinaldo. Ahora en junio se pagan los haberes en junio conjuntamente con el aguinaldo, o sea que ahora cobraría 85.000 pesos, la mínima, ¿no? Más 35.000 pesos más de aguinaldo. Muy bien. ¿Está? Este aumento beneficia a 17 millones de personas, porque no solo es para los jubilados y pensionados, que son un poco más de 8 millones, sino que es una fórmula que se aplica también para los incrementos de las asignaciones familiares, de la asignación universal por hijo, de las pensiones ingraciables por discapacidad, de la pensión universal para el adulto mayor y una serie de beneficios de la seguridad social que se calculan sobre esta misma fórmula. La asignación universal por hijo va a ir a partir de este mes de junio a 13.864 pesos, ¿estamos? Eso van a ser básicamente los valores, y lamentablemente, como bien decimos siempre, si bien el porcentaje de incremento puede llegar a ser acorde a lo que podría llegar a ser la inflación trimestral, siempre estamos hablando que se aplica sobre una base de cálculo muy baja. Desde el subterráneo se mide muy bien un porcentual. Sí, la gente no sabe. Cero por cero, cero por 30%, ¿cuánto es? Sí, cero. Bueno, más o menos lo mismo. Pero con esto la gente no sale corriendo a jubilarse, ¿no? En realidad hoy todos los que tienen la posibilidad de jubilarse lo están haciendo, porque es un ingreso más, es un ingreso extra, obviamente, y en el régimen nacional la jubilación no es incompatible con el empleo. Por lo tanto la persona puede jubilarse para salir a laburar. Exactamente, que en realidad es una ingeniería jurídica creada en la década de los 90 por el ministro de Economía Domingo Cavallo, donde establece a través de la ley de solidaridad previsional jubilaciones de hambre, pero a diferencia de las leyes anteriores permitían la compatibilidad entre el beneficio y el desempeño en alguna actividad remunerada, ¿no? Ya sea en relación de dependencia o autónomo, porque obviamente y evidentemente una persona no puede vivir con 70 mil pesos por mes y la única chance que le queda es sea que lo ayuden sus familiares o que se mantenga... O salen a robar. Sí, bueno, vamos por el lado... Y la verdad que como están bastante grandes no tienen ganas ni ánimo. Exactamente. Te hago una consulta, ya que entraste en ese tema, jubilado, provincial, vos tenés una empresa, no lo podés contratar, no lo podés tomar, estás afuera una vez que sos jubilado, vos no podés tener otro trabajo en blanco. Exactamente, exactamente. La ley 8732, a diferencia de la ley nacional 24.241, establece la incompatibilidad absoluta entre la percepción del beneficio jubilatorio provincial y el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia, cualquiera. Las únicas excepciones... O sea que yo como empleador, si quiero tomar un jubilado, primero no me lo permite el sistema, segundo me meten en cara a mí y no solamente el... ¿Qué? No, vos vas a poder contratar a un empleado que sea jubilado, pero esa persona va a entrar en incompatibilidad con su jubilación y debe, por tanto, solicitar en la caja de jubilaciones la suspensión del beneficio. Si así no le hiciese, ¿quién paga los platos rotos? ¿El beneficiario o el contratante? El beneficiario, porque cuando la caja tome noticias de esa incompatibilidad, no solo que le va a suspender el pago del beneficio, sino que le va a reclamar los haberes percibidos en incompatibilidad. Dicen que en términos legales, el contratante también puede sufrir sanciones hasta civiles y provinciales. No, no. Específicamente hablando de los jubilados provinciales, no, porque es una obligación del beneficiario de denunciar la nueva situación laboral frente a la caja. Las únicas excepciones que permite la ley es para los docentes de nivel universitario o terciario que pueden continuar o reingresar en hasta 12 horas cátedras y los músicos de las orquestas sinfónicas o bandas provinciales o municipales. Los únicos que pueden continuar trabajando. Te pido cinco minutitos, Mariano, dame cinco minutos que tengo el móvil también solicitando el ingreso que quiero hacerte un par de consultas más. ¿Me aguantas, por favor? ¿Puede ser? Gracias, doctor. Estamos hablando de los incrementos salariales para los jubilados nacionales, pero así también estamos hablando de lo que se viene en términos legales, ¿no? De cara a lo que se está trabajando.